Las prestaciones de vejez tienen por objeto cubrir las necesidades básicas del asegurado y de las personas a su cargo, cuando su aptitud de trabajo se encuentra disminuida por la vejez. Tiene derecho a una pensión de vejez el asegurado que ha cumplido 60 años de edad y 750 semanas cotizadas. La pensión que se le otorga a la persona por pensión de vejez está exonerado de todo tipo de impuestos. Segundo, no puede ser embargado bajo ninguna circunstancia salvo la pensión alimenticia y tiene que haber una sentencia de un juez para que el INC pueda deducirle esa cantidad al pensionado. Tres, su derecho a la atención médica se le rebaja el 30% de la factura del agua, el 50% del costo del pasaporte, todos los documentos que proporciona la alcaldía como partida de nacimiento, certificado de matrimonio, son gratuitos para el pensionado. Tiene derecho a un préstamo ahí en el Seguro Social sin ningún tipo de intereses. También tiene derecho a que reciba una pensión mayor en el caso que este pensionado por vejez pueda tener algún derrame cerebral o alguna amputación que no pueda valerse por sí mismo. Se le da una ayuda no menor de 3.500 Córdoba ni mayor de 300 dólares. En términos generales, esos serían realmente los derechos principales que tenemos los 200.000 pensionados de vejez que hay en el país y el aguinaldo que se nos paga en la primera semana de diciembre. En el caso de fallecer, esto es muy importante en el pensionado, en el caso de fallecer, pero voy a explicar las dos cosas. Si el hombre es el pensionado, también puede ser la mujer, si el hombre es el pensionado y su esposa es su beneficiaria y la esposa no recibe pensión, no recibe pensión, solamente recibe su derecho como esposa del asegurado, y se muere la esposa, el pensionado recibe un subsidio de funeral. Si el asegurado, el pensionado fallece, el hombre fallece, también la esposa va al INSS, le dan un ataúd o le dan un subsidio, le conceden ese subsidio. Y una vez que él ya falleció, pues ya lo enterraron, entonces la viuda hace el trámite para la pensión de viudez que puede tener la siguiente duración. Si la viuda, al momento que falleció su esposo o compañera de vida, es mayor de 45 años de edad, se le concede la pensión a la viuda con carácter vitalicio. Para Noticias 12, Nora González.